Ya me acabé, diez cartones, tome tesila montones, que los vidos no han llegado, y a un día de estar en la iglesia, puse un canto de cabeza, que los vidos no han llegado. Ya tuve tu hermoso, ya me desperté corazones, que los vidos no han llegado, que los vidos no han zeitaludó, para que se ven en burro y olvido tan desgrabiado. Ya ve la vida, que los vidos no han llegado, que los vidos no han llegado, que los vidos no han llegado, No lleno el olvido, no hay que creerlo, no hay que creerlo, no hay que creerlo. No lleno el olvido, se quedó dormido, mientras yo me vuelvo. No lleno el olvido, se quedó dormido. No lleno el olvido, no hay que creerlo, no hay que creerlo. No lleno el olvido, se quedó dormido. Mientras yo, mientras yo me muero.